Sebastián no presta el cuero si pretende la muchacha una casa no se arregla con tripa de cucaracha sino el radio, la nevera y el carrito relumbrón Sebastián rompete el cuero o te quedas solterón Sebastián rompete el cuero o te quedas solterón el pobre Sebastián, Sebastián rompete el cuero el pobre Sebastián, Sebastián rompete el cuero hay la cuestión, la cuestión, la cuestión la cuestión es con dinero rompete el cuero porque te vas a quedar solterón porque te vas a quedar solterón Sebastián rompete el cuero o te quedas solterón una casa no se arregla con tripa de cucaracha sino el radio, la nevera y el carrito relumbrón Sebastián rompete el cuero o te quedas solterón Sebastián rompete el cuero o te quedas solterón el pobre Sebastián, Sebastián rompete el cuero el pobre Sebastián, Sebastián rompete el cuero hay la cuestión, la cuestión, la cuestión la cuestión es con dinero rompete el cuero porque te vas a quedar solterón porque te vas a quedar solterón el pobre Sebastián, Sebastián rompete el cuero el pobre Sebastián, Sebastián rompete el cuero hay la cuestión, la cuestión, la cuestión la cuestión es con dinero rompete el cuero porque te vas a quedar solterón porque te vas a quedar solterón ¡Gracias!